La grande amor Yo seré por ti Llegaré hasta el fin Si me dejas tú seguir Si entras en mi sedición Un ladrón de amor Yo seré por ti Y aunque esté la luz Encendida Yo entraré Y del sudor me olvidaré Por ti un ladrón seré Un ladrón de amor desesperado Que por tu amor se olvida del pecado Voy a ser un lobo y tú mi preso Si por un beso tu odio Pierdo la cabeza Un ladrón por ti siempre al acecho Cediendo ya el alcance de tus besos Seré tu guardián bajo la luna Hasta que pueda amarte Y dormir en tu cintura Un ladrón de amor Yo seré por ti Yo seré por ti Yo seré por ti Andaré tu casa Y cada noche Esperaré Para mirar Tú te sudes Un ladrón de amor Que muere de pasión Que sigue a tus pasos Como un loco Sin control Mucho más que una obsesión Yo por tu amor seré un ladrón Un ladrón de amor desesperado Que por tu amor se olvida del pecado Voy a ser un lobo y tú mi presa Si por un beso tuyo Pierdo la cabeza Un ladrón por ti siempre al acecho Sabiendo ya el alcance de tus besos Seré tu guardián bajo la luna Hasta que pueda amarte Y dormir en tu cintura Un ladrón de amor desesperado Que por tu amor se olvida del pecado Voy a ser un lobo y tú mi presa Si por un beso tuyo Pierdo la cabeza